Amables oyentes, es un placer saludarlos en este día, iniciando un nuevo programa de diálogo bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos estudiando un concepto básico dentro del cristianismo, ese concepto misional, ese concepto de ser testigos, de llevar el Evangelio, llevar las verdades. Y en esta oportunidad nosotros vamos a tratar un tema que de alguna manera lo tocamos la semana pasada, pero ahora vamos a tomar el libro completo, este libro de Esther, y lo vamos a tocar no porque no vamos a estudiar el libro de Esther, sino vamos a ver el concepto misional de Esther en un lugar y en el momento en que le tocó a ella virlo. Bueno, la verdad es que creo que con esto nadie puede decir que el Señor no da oportunidades. Creo que las oportunidades están en todas partes y en todo momento. Tenemos que abrir nuestros ojos y tener presente el mandato que el Señor nos entregó y estar dispuestos a cumplir con ese mandato. El centro, fíjate, creo que nos dice, de alguna manera, hace resaltar lo que tú acabas de decir, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Bueno, vamos a tratar esto un poquito más adelante, algunas de estas palabras, pero aquí hay una característica de ese libro, es que no se menciona a Dios, pero algunos escritores... Interesante, ¿eh? El único libro en el que no se menciona a Dios por ningún momento. Bueno, pero aquí algunos escritores han tratado de encontrar que si no hay un Dios presente, pareciera que aquí está, de alguna manera, vinculándose a Dios, porque si cae absolutamente en este tiempo, o sea, si tú no cumples tu ministerio, eso va siendo una aplicación. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, va a venir, de todas maneras, la liberación que Dios ha prometido. Ahora, puede ser que sea... y Dios tiene medios realmente maravillosos para llegar a las personas que lo necesitan. Fíjate, si bien es cierto, no se menciona a Dios, sin embargo, se ve a Dios actuando en los acontecimientos. Ahora, tampoco en este libro se menciona a Satanás. Pero también se ve actuando a Satanás por medio de personas. Entonces, no están mencionados en forma abierta, pero el accionar de ambos se nota. Es como si uno dijera, mira, el huracán hizo estragos en cierta ciudad, y alguien diría, y bueno, ¿y qué es el huracán? Es un viento. Pero no se menciona el viento. Bueno, son varias fuerzas que se producen allí, ¿no es cierto?, entre el calor y el frío, qué sé yo. Pero allí está lo que uno no ve, se ve el resultado, se ve la acción de eso que se está conversando. Veamos un poquito cómo aparece Esther en escena, allí en el capítulo 1, de los versículos 2 al 20 en adelante. Puntualmente, si uno ve que este capítulo empieza ya a darnos alguna connotación de quién van a participar en la escena, está el rey Azuero, está Mardoqueo, está Esther, varios personajes. Pero puntualmente el versículo 2, dice, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero, sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Estos son antecedentes para ubicarse geográficamente donde estaba, y Azuero efectivamente existió. Históricamente, no solamente geográficamente, sino también históricamente. Y luego dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincia. ¿Cuál era el propósito de esta fiesta? El versículo 4 lo dice para mostrar en la riqueza de su gloria y de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Bueno, tenemos que decir que Esther vivió dentro del corazón políticamente peligroso del imperio persa. Recordemos que Esther, o Hadassah, era huérfana, era parte de una minoría étnica y religiosa, y llegó a ser esposa del rey persa. Ahora, ella estaba apoyada por su primo, que a la vez fue padre adoptivo. Era primo, parentesco, pero él la crió, mardoqueó. Y tenemos que reconocer que el valiente testimonio en la corte persa salvó a su pueblo, y también invistió la baja situación social de ellos, y los hizo objeto de la admiración de todo el imperio. Interesante notar cómo una mujer como Esther, como Hadassah, pudo hacer tanto por su pueblo, solamente manteniéndose fiel a sus principios. Ahora, esta situación, que tú cuentas, que la vamos a detallar un poquito más adelante, está en un contexto bastante crítico, lo voy a decir así, porque ellos eran personas que estaban viviendo en un país extraño. Su situación no era la mejor, aunque algunos sí habían hecho riqueza en esos lugares. De hecho, uno después, cuando estudia la historia, se da cuenta que algunos no volvieron, incluso del destierro, del exilio, no volvieron. Se quedaron porque... Pero, esto que se muestra de este rey, ¿no es cierto?, que hizo Esteban Quedé, a veces dice qué manera de desperdicio del dinero, ¿no es cierto? Incluso, el detalle que da acá, fíjate, del reinado, dice que el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y la plata sobre los sados de pórfido y de mármol y el alabastro de jacinto. No sé, te estás imaginando lo que es esto, este reinado, lo que es el dinero que había aquí. Él estaba mostrando su poder, en realidad. Y note, estamos describiendo esto solamente para darnos cuenta en el ambiente en que Esther va a desarrollar su ministerio, lo voy a decir así más adelante. Y otra cosa, mira, detalles, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes, unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. O sea, no le prohíban a nadie lo que quiere comer, lo que quiere beber, el vino es del rey. Y yo estoy pensando en estos vasos de oro diferentes, unos de otros. Significa que no eran vasos hechos en serie. No. O sea, eran como hacer los vasos individuales. En ese tiempo me parece que no había fabricación en línea, como existe en la actualidad. Pero de alguna manera estamos hablando de que eran situaciones que daban a entender que era muy costoso este banquete, y que cada uno, ¿no es cierto?, hiciese según la voluntad de cada uno. O sea, es un banquete tirado a que hagan todo lo que quieran. Este es el ambiente donde vamos a colocar a Esther para que ella va a ser después testigo y va a ser su misión. Bueno, fíjate, el hecho es que cuando el rey, ya el alcohol parece que había hecho su efecto en su cabeza, en ese momento le mandó a llamar a su esposa Basti, para, lógicamente, para mostrar la belleza de ella, la belleza de su esposa delante de todos sus invitados. Y seguramente, al saber la reina, que estaban todos borrachos, no quiso arriesgarse a que a lo mejor le faltaban el respeto, quizá tuviera que pasar por una situación desagradable, y se negó a ir. Ella aparece en unas situaciones que son propias del momento, ¿no es cierto?, ella no quiso ir, el rey se enoja y pregunta qué se hace, y aparece toda esta situación despojándola a ella de su reinada. Bueno, vamos a seguir mañana, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Bueno, tenemos que reconocer que hasta aquí la verdadera heroína del relato es Basti, que luego desaparece de la historia. Su modestia y su defensa de los principios abrieron el camino para Esther. No obstante, el defender principios no siempre conduce a un bien obvio. Entonces, ¿por qué debemos defender principios aún sin saber cuál será el resultado de nuestras acciones? Piénselo, que el Señor los bendiga será hasta mañana.